Imágenes como esta captada desde el Roque de los Muchachos, esta desde Punta Gorda o esta desde Breña Baja son algunas de las que han hecho saltar la alarma ante las empresas dedicadas al astroturismo en La Palma. Tenemos un problema de aumento de contaminación lumínica en la isla, sobre todo en época de fiestas, eventos. Ahora durante el verano se ha incrementado muchísimo más. Vemos esos cañones de luz hacia el cielo, focos muy brillantes como luces de polideportivo estadio y eso no está permitido por la ley vigente. Denuncian que esta problemática afecta tanto al desarrollo de su actividad como a la labor científica que se realiza en el observatorio. Estamos promocionando la isla, sus cielos incontaminados y oscuros y estamos echando a perder esta promoción porque hay visitantes que nos visitan exclusivamente por la calidad del cielo o aquí. Desde la Fundación Starlight aseguran que analizarán lo ocurrido con Cabildo y ayuntamientos para intentar buscar soluciones al mal uso de las luminarias en una isla que es reserva y destino turístico Starlight.